Para ganar no pensamos que nosotros tienen que ser malos. Nos decían, muchachos, nadie gana una elección por la positiva, le tienen que pegar al gobierno. Y yo les dije, si quieren que le pegue al gobierno, consígase otro candidato. Le tienen que pegar al gobierno. Y yo les dije, si quieren que le pegue al gobierno, consígase otro candidato. Yo sigo por la positiva, que es la forma que entiendo a la vida. ¡Gracias!